La noche de hoy tenemos la presentación de un protocolo de investigación por nuestra actual presidenta, Ashley Espino. Como siempre, les recordamos que vamos a estar mandando el formulario de asistencia por chat para que no se olviden de llenarlo. Y bueno, sin más que agregar, puedes comenzar, Ashley. Hola chicos, buenas noches. Voy a compartirles de vuelta para que no haya problemas con la computadora. Ok, ahora sí. Bueno, antes que nada, gracias a todos por venir. Y bueno, hoy les voy a presentar este protocolo de investigación que hice en conjunto con Francisco de León. Y bueno, tuvimos de asesor a uno de los actuales asesores de SESEMUL, pues que es el doctor Raúl González, que de hecho, bueno, está por aquí. Así que, bueno, el protocolo se llama prevalencia de estrés debido al aislamiento social en la ciudad de Panamá en el año 2021. Entonces, vamos a empezar. Primero que nada, pues como todos sabemos, el estrés es un problema conocido mundialmente, que afecta a toda la población. Pero afecta principalmente a las personas que se encuentran en un aislamiento social. O sea, según varios estudios, se dice que las personas que han estado en una cuarentena prolongada son más propensas a sufrir lo que son trastornos neuropsiquiátricos. Entonces, una de las principales causas del por qué nosotros estamos realizando, queremos realizar este estudio, es porque en verdad actualmente no existe suficiente información de los efectos del aislamiento social en la población. Pero sí se sospecha de que, debido a la cantidad de cambios que hemos sido sometidos en este tiempo, es muy probable que las personas estén sufriendo de agotamiento, irritabilidad, insomnio, poca concentración y un bajo desempeño laboral. Entonces, esto es una de las principales razones por las cuales nosotros queremos realizar esto. ¿Qué vamos a hacer con los resultados que obtengamos de este trabajo? Bueno, principalmente queremos que sean publicados en una revista científica indexada para así posteriormente poder beneficiar a personas que sufren de síndrome de burnout y poder ayudarlos a mejorar lo que sería su salud mental. En cuanto a nuestro marco teórico, pues nosotros principalmente nos enfocamos en estos tres puntos, que es ver el impacto psicológico de la cuarentena, que ya está demostrado que una cuarentena prolongada, pues causa un diestrés psicológico, o sea, un estado agudo de estrés, y pues ya se ha demostrado en distintas partes del mundo, sobre todo en China, que fue donde inició todo este problema del COVID y fueron los primeros momentos de lo que fue el aislamiento social. Entonces, luego también nos centramos bastante en lo que fueron los estresores de la cuarentena, que son cuánto iba a durar la cuarentena, el miedo a la infección, la frustración, el aburrimiento, suministros inadecuados y información inadecuada. Entonces, también están los estresores tras la cuarentena, que como sabemos, en verdad ya los estamos comenzando a notar, que son sobre todo la economía y el estigma. Bueno, entonces, ¿cuál es la hipótesis que nosotros tenemos para este futuro trabajo de investigación? Es que podemos inferir que los estresores de la cuarentena, como los que ya les mencioné, pueden ser desencadenantes de estrés en las personas, sobre todo por el tiempo en el que fuimos aislados. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la investigación que queremos realizar? Principalmente determinar el estrés y la calidad de vida del panameño durante el aislamiento social, y dentro de los objetivos específicos ya estaría determinar la prevalencia de las personas que sufren estrés debido a este aislamiento, medir el estrés de los panameños mediante la escala de estrés percibido, y determinar factores que se puedan asociar a un diestrés inducido debido a este aislamiento. Entonces, en cuanto a nuestro diseño metodológico, pues el área de estudio es salud pública y psiquiatría, y en cuanto al tipo de estudio que queremos realizar, principalmente es descriptivo observacional. Entonces, dentro de nuestras variables podemos encontrar cuantitativas, nominales y dicotómicas, y dentro de las variables dependientes podemos encontrar lo que es el estrés, una tensión psicológica recibida durante el aislamiento social, y dentro de las variables independientes está una condición psiquiátrica establecida antes del aislamiento, y un diagnóstico psiquiátrico establecido antes. También, el universo de nuestro estudio, pues sería la población de la ciudad de Panamá en el año 2021, y para el tamaño y la selección de muestra, pues nosotros principalmente vamos a realizar un muestreo por conveniencia. No creemos que sea como necesario hacer un cálculo para el tamaño de la muestra, sino que nuestro objetivo principal es tomar los datos de la población que nos interesa. Entonces, dentro de los criterios de inclusión tenemos toda persona que reside en la ciudad de Panamá, y toda persona dentro de un rango de edad de 18 a 60 años. En los criterios de exclusión tenemos a personas que trabajan en el área de la salud y fuerza pública. ¿Por qué estamos excluyendo a estas personas? Las estamos excluyendo principalmente porque son carreras que están enfocadas y que llegan a tener muchísimo más estrés. Entonces, nosotros nos queremos enfocar en la población civil en general, pues, para poder determinar y ver si existe un valor interesante en estas personas. Entonces, en cuanto a las aprobaciones institucionales, primero vamos a enviarlo al Registro de Seguimiento e Investigación para la Salud, que es RESEGIS, y posteriormente va a ser enviado al Comité Nacional de Bioteca en la investigación. Entonces, en cuanto a nuestra recolección de datos, pues nosotros utilizamos la escala de estrés percibido, que, pues, es una escala que está validada, y para la recolección se va a utilizar lo que es una encuesta anónima digital por medio de la plataforma Google Forms. Para el almacenaje vamos a utilizar la hoja de cálculo de Excel de Google Drive. Entonces, consideraciones éticas que tuvimos presentes en este momento, pues, tenemos las normas éticas de las declaraciones del SINCI, las buenas prácticas clínicas, decreto ejecutivo 1843, y la ley número 84, que, pues, son las que se encargan de regir los temas de investigación aquí en Panamá. En cuanto a la confidencialidad, pues, se va a mantener total confidencialidad de las personas que decidan formar parte de este estudio, y en cuanto a las políticas de diseminación, es totalmente de uso educativo y científico, pues, tratando de ver qué es lo que está pasando en nuestro país. Si de verdad las personas están sufriendo altos niveles de estrés, y esto no los está dejando progresar en sus trabajos del día a día. Entonces, en cuanto a nuestro plan de análisis y resultados, los datos van a ser recolectados y posteriormente van a ser analizados con el programa estadístico SPS 22, y se van a hacer uso de variables categóricas, las cuales van a ser expresadas en frecuencias absolutas y relativas, y las variables numéricas van a ser expresadas por medio de una tendencia central. Dentro de estas, como ya mencioné, las variables de los resultados obtenidos fueron sacados por medio de la escala de estrés percibido. Entonces, aquí les dejo un pequeño anexo de el consentimiento informado, que es bastante pequeño, y un pedacito de la encuesta, de algunas de las preguntas que nosotros vamos a estar realizando, y, pues, nuestro pequeño cronograma de las cosas que nos encontramos realizando en este momento, que sería someter el trabajo a un comité de ética. Y, posteriormente, estaríamos iniciando con la recolección de los datos. Bueno, eso sería todo. No sé si alguien quiera realizar alguna pregunta en cuanto a lo que sea. Si quieren preguntar algo, si algo no quedó claro, estoy a la orden. Si no tienen preguntas, pues también está bien. O si nada más quieren comentar algo, no sé. Gracias, William. Gracias. Gracias, chicos. Hola, quiero hacer una pregunta. Dale, Raúl, cuéntame. Solamente para ver si tenías en cuenta o ya has pensado o han analizado si tu protocolo tiene algún tipo de sesgo y si han tomado alguna medida para evitar esos sesgos que han encontrado en el camino. Sí, de hecho, de hecho, de hecho, sí. Bueno, no sé si, no sé si, bueno, les voy a contar un poquito. De hecho, yo este trabajo es la segunda vez que lo presento. La primera vez que lo presenté fue en el trabajo, en el concurso científico regional de Zona D. Y, de hecho, los doctores justamente hicieron esa misma pregunta, los jueces. Y ellos me recomendaron que, en verdad, lo que yo debía hacer era disminuir mi muestra, hacer mi muestra mucho más pequeña, porque ellos decían que era demasiado grande. O sea, ¿qué se podía hacer un sesgo, pues? Aparte de que también mencionaron la parte de agregar a las carreras como ciencias de la salud como un criterio de exclusión por este mismo tema. Y también el tema de que ya, en verdad, no estamos en un aislamiento social y que no sabemos si las personas van a llenar conscientemente la encuesta. Entonces, maybe tal vez ese podría ser uno de los principales sesgos, pues. No sé. No sé si repondí tu pregunta. Como dices, siempre está ese tipo de sesgo, ¿no? El de memoria, porque como dices que ya, o sea, esa cuarentena fue ya hace un año casi, que fue bien fuerte. Ya quizás es diferente. Y como dicen, la muestra quizás es muy gigante. Tú ponías a todas las personas de la ciudad de Panamá. Y bueno, solamente es una pregunta más que tengo. O sea, no sé si ya comenzaste o tenías planificado el punto ese del comité de ética. O sea, ¿cuál es el proceso? Al menos no sé si podrías mencionarnos un poco, creo que a todos los participantes. Porque sé que es tedioso, sé que es largo. O sea, el proceso de poner un protocolo al comité de ética, al menos aquí en Panamá. Sí. O sea, de hecho, ok. Ahora que, de hecho, tengo que empezar a subirlo. Primero lo tengo que subir a Resegis, que es la página esta que les comentaba. Es el registro de investigaciones que se realizan en Panamá. Entonces, o sea, una vez ellos me den como el... De que ya se subió, entonces ahí lo llevaría al comité de ética. Entonces, ellos me van a dar sus correcciones. Y entonces, eso es lo que podría hacer más tardado el trabajo, pues. Una vez ellos me den sus correcciones, ellos me van... O sea, ellos van a decirnos, ok, estas preguntas como que no... Porque en verdad eso es lo que me han dicho, pues. Porque la verdad, este es mi primer trabajo de investigación. Entonces, pues yo también estoy como viendo qué pasa. Una vez ya haya pasado ese proceso, la verdad es que estaría... Muy dada a que... A volver a presentarles qué fue lo que pasó con el trabajo. No sé, esa retroalimentación es fabulosa, porque la verdad, no muchos... O sea, no muchas personas meten un protocolo a un comité de ética. Porque de verdad la información es... O sea, la información para tú encontrar esos comités de ética es bien... O sea, es bastante nula. Es bastante difícil, pero no es imposible. Yo creo que solamente tendremos que atrevernos un poco más. Y creo que si tú lo haces, creo que de verdad sería una manera... Que creo que puedes aportar mucho al comité, ¿no? Enseñándole a las otras personas. Porque yo creo que al final es atreverse. Que es lo importante. Atreverse a hacerlo. Igual creo que en teoría ellos tienen un tiempo estimado para responderte. O sea, creo que si no mal me acuerdo, eran como aproximadamente... Creo que tres semanas máximo, algo así. Tres o cuatro semanas. Que en teoría tú mandabas el protocolo y ustedes debían devolver, dije, con las correcciones. Pero bueno, de verdad, tuvo buena la charla. Fabulosa. Y bueno, de verdad, más que tú, auparte y auparlas a todos que de verdad hagan investigación y presenten más trabajo y protocolos como esto, ¿no? Sí, chicos, en verdad, sí se puede. Y bueno, aquí creo que Andrea hizo una pregunta. En caso de reducir la muestra, ¿sería en edad o disminuirías el área de estudio? En verdad, creo que lo que se estaría reduciendo sería el área de estudio. Porque no sería toda la población de la ciudad de Panamá, sino un pequeño grupo. De hecho, me tengo que sentar a buscar cómo calcular la muestra. Porque sé que existen fórmulas para yo calcular eso y para que no sea tan grande. Porque en verdad en Panamá hay, que era lo que me comentaba Raúl, que es el asesor principal, de que en verdad la muestra era demasiado, demasiado grande. Entonces, porque Panamá tiene muchos corregimientos, muchos distritos. Entonces, tendría mucha gente de un área y muy poquita de la otra. Entonces, tengo que sentarme a buscar cómo calcular mi muestra de una mejor manera. Para que no sea tan grande. Pero no estaría reduciendo el rango de edad. El rango de edad sería la misma, de 18 a 60 años. Porque en verdad, si te das cuenta, es el rango de edad que es trabajadora. O sea, son las personas que trabajan y que están más en la calle. Entonces, eso, no sé si con eso te respondo la pregunta. Supongo que sí. Bueno, no sé si alguien más quiera preguntar algo extra. Bueno, yo nada más quería decirles que en verdad, como dijo Raúl, hacer investigación no es difícil. Si no es tener las ganas de hacerlo y la paciencia. Porque en verdad, muchas veces uno se desmotiva. Yo, de hecho, yo decía que yo no iba a seguir el trabajo. Que ya lo iba a dejar así y que ya no lo iba a seguir. Pero, en verdad, es una buena oportunidad y es algo que puede aportar. Así que, me he decidido que lo voy a seguir. Así que, pues en esas ando. Tratando de que se vuelva un trabajo de investigación. Así que, anímense, si tienen dudas, si quieren preguntar algo, no saben cómo empezar. Yo no he hecho mucha investigación, pero tengo todas las ganas de aprender. Y sé que dentro del comité existen personas que los pueden ayudar a investigar. Así que, anímense. Y de verdad, los incito a que hagan investigación. Eso es como lo último que quiero decir. Y, bueno, ya, si más nadie tiene ninguna otra pregunta, pues eso sería todo por hoy. Y, de verdad, muchas gracias a todos por venir. Eso sería todo. Chicos, bueno, tengan buenas noches. Y no se olviden de hacer investigación. De verdad, los incito a... Chao.